Hola, habla Ángel aquí, y el propósito de este video es para enseñar mis nuevos stacks. Hice uno pero en inglés y algunas personas no lo iban a entender. Esto es solo esto. Ok, ¿qué es lo que tiene? Pues, vamos a ver. Tiene dos Wuhan Splash, ocho pulgadas cada uno. Originalmente, por lo que me compré los Splash, era porque los quería tener como hi-hats, mini-hi-hats. Como los toca, tiene ser y bocio, pero no funcionaron. Porque, como ven, no es tan, no tiene ese sonido tan, que estoy buscando, que es más de un chick. Entonces, me puse a buscar diferentes formas de hacer el stacks, o de usarlo ambos. Y, yo tenía esto así, cuando lo tomé, y yo dije, ¿qué pasa si los pongo juntos? Entonces, primero los puse, lamentablemente todos los platillos no son iguales. O sea, si lo tratas de hacer en el tuyo, a lo mejor no suena iguales. O sea, ahí, yo lo puse así primero, no, el más brillante. No suena. No sé por qué. Lo pongo acá, y en realidad no suena, lo que suena es el chingo. No sé, lo puse así de nuevo, y un poco más de sonido, pero tampoco suena muy bien. No sé, aquí. Y, entonces, así no. Y, eso son. Bueno. Gracias. 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 Gracias.